23 de agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto a la tarde de este miércoles, que habían sido encerrados en un cuarto de 4 por 4 metros, murieron durante un incendio, reportaron autoridades policíacas de Tultepec, Estado de México. El fuego habría comenzado por un cortocircuito, reportaron medios locales. Los bomberos no pudieron llegar a tiempo, pues el cuarto ardió hasta quedar reducido en cenizas. Los primeros informes policíacos establecieron que, los niños Jair de 3 años y Dayana de 6 años no pudieron salir del cuarto, ya que la puerta de la vivienda se encontraba cerrada con llave y no se encontraban sus padres. El incendio ocurrió en calle Granaros 5, Colonia El Mirador, a un costado del módulo de la policía, al lugar llegó personal de protección civil al mando de Martín Patiño López con 5 bomberos y 3 unidades, así como la policía municipal para tratar de apagar el fuego. Sin embargo, ya nada pudieron hacer porque los niños quedaron totalmente calcinados y sus cuerpos sepultados por las cenizas. Los bomberos se encontraban festejando su día, los cuales, al enterarse del incidente, tuvieron que salir corriendo para cubrir esta emergencia. Fuente, Excelsior ¡Suscríbete al canal!